¡Las estrellas bailan el toni! Sí, una semana más. Hoy sí, impresionado porque el público y en todas las redes sociales les encantó este tango. La coreografía que vamos a hacer la vamos a volver a bailar de nosotros, sin ningún personaje, y la verdad sí me gustó volver a hacer de mí. Te sales un poco de la zona de confort, pero también haces las cosas un poco más serias y puedes competir un poco más. El estar tan desnuda, así, el espíritu tenerlo desnudo, sí me sacó mucho de onda, sí, estaba muy desencajado, entendí mi enojo y entendí los comentarios de ellos antes. Creo que lloré porque estaba muy estresada. Nunca había llegado a la tele, la primera vez que lloré en la tele. ¡Qué cara! Vamos a bailar una cosa que es una coreografía de Broadway. Nos vamos a transformar en una máquina de vapor. Toda esa coordinación, que es uno atrás del otro, son muchos pasos. Y luego entre tres, pues es más difícil todavía, pero pues tenemos que darle con todo, ensayo, ensayo, ensayo. ¡No! 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 El personaje que es, obviamente, es como, es una coraza. Se siente uno raro, pero también, también ya nos están saliendo novelas y series como Juan y Aaron Kahn. ¡Ay, sí, voten! Yo quiero seguir. ¡Ahí está! Muy bien, este trío. Pase, por favor, para acá. Ahí están sus, aquí, por favor, sus posiciones, Barbarita. Muy bien. Vénganse, queridos amigos. Vamos a los comentarios. Andy. Pues yo agradezco mucho esto que me provocaron. Me tuvieron sonriendo de principio a fin. Sé que la coordinación debe haber estado tremenda. Ustedes dos iban más coordinados y tú un poquito menos. Pero la verdad es que, al final, su actitud, su alegría, que no se sienta forzado, que no se... Se siente que lo están disfrutando, que se comprometen. Eso se agradece muchísimo. Quizás falte un poquito más de baile en algunos momentos, pero la idea, pues no era para otra cosa, al final. Entonces, la propuesta me parece preciosa, encantadores. Muchas felicidades. Muy bien. Latin. Muchachos, el haber salido de sus personajes fue lo mejor que pudieron haber hecho. De verdad, felicidades. Pero también tienen una desventaja ustedes tres contra los demás participantes. Y no me refiero a las cualidades dancísticas, sino me refiero a que son un trío. Montar una coreografía, los coreografos no van a dejar mentir, es difícil montar una coreografía para una pareja, pero para un trío todavía es más difícil. Y para ustedes, un error se puede evidenciar mucho más fácil, porque dos pueden hacerlo bien, pero tres es mucho más difícil todavía. Creo que hicieron un trabajo rescatable el día de hoy, pero quiero verlos bailar otro género. Una salsita, una cumbia, un foxtrot, un jive, no sé, algo diferente. ¿Dónde se vean más? ¿Dónde se vean más? ¿Dónde se vean más? Para que me carguen a Barbarita también. ¡Ah, vale, no! ¡Fuelen conmigo! ¡Ah, caray! Ahora ya somos el trío Broadway. Ellos son bro y yo los acompaño ahí. No, lo hicieron muy bien. Van creciendo y, como les digo, lo mejor que pudieron haber hecho fue haber salido de sus personajes. Muy bien. Maestra, Estoy anonadada, ¿eh? O sea, no sé qué decir, la verdad, que estoy como un poco muda. ¿Por qué? Porque este número se llama Steam Hit. Es uno de los clásicos, 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 clásicos de la comedia musical, ¿sí? Y es dificilísimo, dificilísimo, dificilísimo. Es un reto terrible. Entonces, solicito al coreógrafo porque lo hizo como palito, bolita, derecha, izquierda, derecha, izquierda. ¿Quién fue el coreógrafo? ¡Memo! ¡Aplauso para el profe! ¡Vente, profe! ¡Claro! Pásale, Memo, por favor. Ahí, Memo, gracias. Muy bien, muy bien. Aunque te digo, si te lo digo de frente, es una irreverencia sacar el Steam Hit, ¿sí? Pero, vamos, lo hicieron como de la escuela primaria del grupo B de la maestra Conchita de la Colina. Y, bueno, fue un buen numerito aplaudible, trayendo su historia que traen atrás, que ya la contaron, ¿sí? Teniendo en cuenta esa historia, dices, ¡guau! Buen trabajo, chavos, buen trabajo. Estamos progresando, estamos echándole ganas. Bárbara, no te quedes así, porque todo el número estuviste estática, congelada de la cabeza. Parpadea de pronto y dije, Steam Hit, ¡guau! Vamos, algo que pase, porque pensé que ya estabas como oída, como hipnotizada, como chiesa, como que estabas programada, algo así. Y no, quiero ver que hay un Steam Hit que, aunque sea primario, aunque sea elemental lo que está montando este señor, que la verdad, mis solicitaciones, es un baile sumamente difícil por el tipo de métrica, de ritmo y de todo. Entonces, ustedes lo hicieron primario, completamente elemental. Pero también hay algo en sus caras, también hay un algo en el tiempo. Aunque sea cinco, seis, siete, ocho, uno, dos. Un, dos. Algo, pero estoy contando algo, estoy diciendo algo. No estoy como momia. Muy bien. Felicidades. ¿Querías comentar algo rápidamente? Lo que pasa es que se quedó un poco congelada, porque el siguiente baile es el de Frozen, entonces se quedó un poquito... Fossi, pero Fossi tiene un estilo muy peculiar, que sí es frío, pero tiene un lenguaje, en las manos y en la pelvis y en los pies. Fossi tiene esa peculiaridad y eso, pues, obviamente... Como dirían en mi pueblo, nariz boleada. No hubo nada de eso. Fíjese que estoy descubriendo yo... Yo parezco niña de kinder, realmente, porque estoy como descubriendo muchas cosas. Pero es diferente el concentrarse para bailar, que el concentrarse para hacer una rutina, que el concentrarse para... Es muy diferente. Sí. Entonces, yo ahora estoy... Sí, estoy como encontrando eso y... Ay, yo estoy contenta. Y me encanta a mí también, yo por ustedes. Ahí está. Si ven el primera participación y la segunda, miren, van a hacer así. Eso. Ahí está, darse otro y darse como tres o cuatro más. Tienen una palomita. Ariel. Ustedes hicieron algo que un verdadero competidor, ganador, debe hacer. Ante una circunstancia adversa, vivir la experiencia, asimilarla y revertir eso. Se están atreviendo. Entraron en un conflicto, ¿qué pasa con mi personaje? Soy personaje, soy personaje, no personaje. Pero se atrevieron a bailar. Muchas felicidades. Bien. Calificaciones, Andy Legarretta. Yo les tengo un lindo ocho. Bien, ocho. Latin. Cuatro más tres son siete. Siete. Siete, maestra. Yo les pongo también un lindo siete. Le he merecido. Ahí está, 22 puntos. Vayan a backstage corriendo. Felicidades, compañeros. Ahí va para allá, felices. Y dos puntotes, cisne negro. Muy correctos, divididos entre tres te dan un total de... Qué emoción, qué emoción. Muy bien. A ver, se ven completitos. ¿Ustedes están conformes con estas calificaciones? Yo la verdad sí, la verdad sí, porque sí es un baile muy difícil. Nos costó muchísimo trabajo. Y que la maestra nos dé un siete, un ocho está todo. Oye, muy bien, pasaron de primaria a secundaria, podría decirse, ¿no? No, no, todavía estamos en kinder. ¿Ah, era kinder? Todavía estamos en kinder y estoy contenta que estemos en kinder, fíjate. Ah, muy bien. Estamos empezando. Hacía que era como de tercero vea, no sé qué. Ah, bam, yo ya me bajé al kinder. Yo te servía secundaria, pero un siete de la maestra equivale a un doscientos, más o menos. Sí, puede ser. Les digo algo, nosotros tras bambalinas decíamos, si coordinar dos, imagínate combinar tres, está muy difícil. Sí, muchas felicidades. La gente nos tiene que votar. Hay que votar. Hay que votar. Pero voten, voten porque estamos haciendo un esfuerzo que no se imagina. Así que regresamos con ustedes, chicos.